Así, se puso precio a la ley. Tiene que ponerse las pilas a pisarle los callos a este man. Cien dólares son cien dólares. ¿Ah, sí? Muy avispados, muy vivos son. ¿No los ve ofreciéndole plata a la policía? ¿A quién se le ocurre? Vengo a entregarme porque soy una persona que confía plenamente en la justicia de su país. ¿Quién en sus cinco sentidos se va a meter con una jueza de la república? ¿Quién? El patrón del mal. Hoy a las 10 de la noche por Canal 9.